Emanuel Villa, Dani Liño, Francisco Torres y Hugo Rodríguez ya se pusieron la piel felina al ser presentados este viernes como refuerzos de Tigres para encarar el torneo Clausura 2013 y la Copa de Campeones de CONCACAF. El encargado de presentar a los jugadores ante los medios fue el presidente del club Alejandro Rodríguez, en un evento en el que estuvo presente toda la directiva Uriazul en el estadio universitario. Sí, yo creo que nosotros que estamos llegando tenemos un objetivo que es buscar el título, entonces vamos a trabajar en una buena pretemporada para hacer un buen torneo. No, es increíble, la verdad que es una ciudad, pues como ya me lo habían platicado, muy futbolera, no se habla de otra cosa que no sea futbol aquí. Y para un futbolista es lindo. Hoy la vida me da la posibilidad de estar en una institución esta, prestigiosa, en la cual se va a buscar pelear lo más arriba posible todo lo que se juegue y buscar específicamente en este torneo ambos títulos. Hay un gran compromiso, como lo dije, nosotros los muchachos que estamos llegando, más Danilo que está regresando, somos muy conscientes que hay una gran plantilla, hay una competencia sana que potencia aún más. Nosotros venimos a aportar lo nuestro, no venimos a quitarle el lugar a nadie, al contrario, venimos a hacer que la competencia sea más fuerte y que el que le toque jugar rinda en todas sus posibilidades porque va a estar el otro ahí. Dani Liño evitó responder si usará el número 10 que dejó cuando se fue a Brasil después del campeonato y que luego tomó el 10 Hernández. El que sí contestó fue el mismo Villa, quien bromeó al decir que habrá dos días en Tigres. Yo regreso a buscar un objetivo, trabajar y sin buscar otro título, porque yo creo que la afición lo merece y nosotros los jugadores también lo merecemos, entonces vamos a ser para así salir campeón. Vamos a jugar con dos días. Así es. Hugo Rodríguez y el gringo Torres coincidieron en que ahora llegan a un gran equipo que puede ser campeón. El cambio fue bastante drástico en mi vida, yo venía de jugar siempre el descenso, de tener esa problemática y te la ponen bien clara desde que tienes un pie aquí, el título o es un fracaso. Creo que tenemos uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, yo veo el plantel y está impresionante. La verdad, uno a uno los compañeros tienen mucho, mucho talento que dar, estoy muy emocionado por pertenecer a una institución tan grande como esta. No, voy a entregar todo de mí, por esfuerzo nunca ha quedado, yo soy un tipo que se entrega, las cosas pueden salir bien o mal, pero el esfuerzo y la actitud siempre va a estar ahí. Es la primera vez que salgo de un equipo, llego a una gran institución, contento, la verdad, sabía, había rumores que podía venir y la verdad, estaba motivado, sabía que había la oportunidad de salir. Y cuando me hablaron, o sea, no te puedo explicar, contentísimo, le hablé a mi familia que ya se había hecho y la verdad, o sea, no sé, tenía mucho orgullo, estaba contento, motivado y cuando hablé con ellos, con la directiva, que estaba listo para trabajar. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Eric Rodríguez, Cancha Grupo Reforma. Gracias.